Este es el número, el décimo gol de este torneo, de este campeonato. Lo marca Rafael Mollerri que en el partido de Blooming en la victoria 2 a 1 ante Nacional Potosí en la octava fecha. Soberbio tiro libre, imposible para el portero de Nacional Potosí que voló solo para hacer más espectacular la acción. Vamos al puesto número 9, aparece uno que no tiene mucha costumbre de marcar goles, pero cuando los hace tiene este tipo de zapatazos. Es Leonel Justiniano, mira el golazo que se mandó para el volante con tensión, el experimentado de Bolívar, la academia, el festejo. En la fecha 17 frente al azucarero al cual le amargó la vida con este zapatazo. Leo Justiniano, el puesto número 9 del conteo. Seguimos avanzando en el ranking, seguimos viendo los goles más bonitos que nos dejó la Copa Tigo en esta temporada. Y de este golazo de Leo Justiniano, pasamos a la posición número 8 porque llega a un club cruceño nuevamente, Tonino Melgar. Mira lo que va a hacer el partido frente a Guavirá en Montero y el remate, qué comba que le termina dando. El primer goleador que tuvo la Copa Tigo en ese partido ante Aurora marcó cuatro tantos y fue por varias fechas el máximo artillero de la competencia. El jugador que ya tiene todo arreglado y firmado para jugar en Bolívar el año próximo, qué golazo. Bueno, su temporada más goleadora y este gol sí que lo vale. Vale, vamos avanzando al puesto número 7, partido entre Bolívar y Atlético Palma Flor. Ganó la academia, pero el mejor gol lo marcaría Dalí Terrazas del conjunto Cochabambino. Esto en la 28ª fecha del campeonato. Tremendo zapatazo. Bueno, tampoco llega Rubén Cordado. Gran disparo de derecha al ángulo mismo. Imposible, un golazo como va en la trayectoria del balón. Vamos al puesto número 6 y mira cómo fue la pelota también en este, en un clásico donde necesitó abrir con este zapatazo, esa caja fuerte de cerrado, el superclásico cruceño, Alexis Rivera. Claro, luego vino uno más de Oriente y otro más de Refinero, pero bueno, así se abrió este superclásico. El golazo en el puesto también ahí de privilegio para Alexis Rivera, ocupando el top 6 de la clasificación. Ahí está Montenegro, que lo quieren otra vez de retorno a Guavirá y el zapatazo de Alexis Rivera. ¡Qué golazo! Con este golazo que además tiene el agregado de ser en superclásico cruceño. Pasamos al top 5 de los mejores goles de la Copa Tigo. Nos vamos hasta el Félix Capriles porque Palma Flor recibía a Bolívar, que iba a tener este golazo, el remate de media distancia de Alex Granelli, el Españolo, que terminaba definiendo de esta manera jornada 13 y Bolívar que festejaba con este, no golo, con este golazo del Ibérico. Único gol, ¿no? Pero de qué factura. Sí, sí, sí. Lo intentó mucho en media distancia y aquí se le dio con ese disparo de zurda. Ahora, sin chances para el bueno de Johan Gutiérrez, que se pasa un poco en la jugada. Bueno, avanzamos, vamos al puesto número 4, partido entre Nacional Potosí, victoria 2-1 ante Guavirá en la séptima fecha. Y el gol es de Brian Parada. ¡Qué golazo! Lo agarró de aire sin pensar la trayectoria realmente fantástica para el jugador del cuadro de Montero. De hecho, significó el descuento, el gol del honor, pero un golazo realmente. Cómo la toma y la trayectoria es perfecta. ¡Qué zapatazo! Un gol muy parecido marcó el Conejo Arce, ¿no? Su único gol en este campeonato. ¡Vamos al foro! Odio, puesto número 3. Llega esta joya de definición, mirada de asistencia y el gesto técnico es impresionante. Adentro de esa pelota, Jair Reynoso enfrentándose a Llewe Reddy en Ville Ingenio. Golón también, claro. Una respuesta a lo que ocurrió en ese partido. Había golpeado primero el millonario. Y esta respuesta fue de Jair Reynoso, que en la recta final tuvo muy poca presencia de gol en diestro. Ya estamos en el podio de los mejores goles de la Copa TVO. Así que subimos un escalón más. Medalla de plata para el segundo mejor gol del campeonato. Para el tanto de un hombre que pudo consolidarse ya en este año en la selección. Lo mismo en Biltzerman, donde ya venía teniendo minutos siendo titular importante. Y aquí le daba la celebración, Moisés Villarruel, a Mauricio Soria. Porque, a ver, me voy imaginando cuál puede ser el primero. Eso te iba a decir que la gente es el segundo o el primero. No, no, no termina ganando. Es impresionante lo que pueda definir la producción para ir encabezando este ranking. Qué golazo para, yo le digo, el 2021. Tierra no solamente como artífice y gran jugador, gran presente, sino como también periodista deportivo. Bueno, jugador renovado, ¿no? En el cuadro de Biltzerman asegura su fútbol y, por qué no, sus goles. Y el mejor de esta, gol de esta campaña lo marcó el mejor delantero nacional que tuvimos en el campeonato. El delantero de Always Ready, Carmelo Algarañás. En la temporada más goleadora de su carrera, marcó este importante gol en el empate en Villingenio en casa. Dos a dos ante el conjunto de Independiente a la postre campeón. Encontró el recurso que necesitaba en ese momento. Sin pensar, sacó esa arrabona para marcar y vencer al portero Araúz. El mejor gol de esta temporada.